El jefe de Delegación de Paz del Gobierno en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, rechazó el más reciente atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, hechos ocurridos en la vereda El Cajón, municipio de El Carmen, en el norte de Santander. Restrepo dijo que esta clase de hechos no deben presentarse en momentos en los que se discuten un cese del fuego bilateral y temporal.